Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde municipal Antonio Ochoa comentó que como gobierno municipal no están a favor de la violencia, por lo que se dijo participantes de la lucha de las mujeres que busca una equidad de género e igualdad. Asimismo, comentó que se están implementando programas de empoderamiento femenino y continúan con talleres de la prevención de la violencia. Somos sensibles a sus luchas, por supuesto que aquí lo demostramos, muchas mujeres con un gran talento, con un gran perfil, están dando precisamente ese dinamismo al gobierno municipal, en el cual, repito, no es por el hecho solamente de la paridad de género, sino por sus cualidades, por su preparación, por su formación, pero sobre todo por el gran amor que le tienen a Durango. Por supuesto que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia física ni emocional contra la mujer, estamos en contra de ello, vamos a… El lenguaje de género tiene que atravesar el tema del respeto, el respeto siempre como amigas, como compañeras, pero sobre todo como compañeras de trabajo. Tenemos el programa de imparables, el programa de encenderos seguros, estamos reforzando mucho el tema de la violencia de género, combatirla. Los microcréditos que están dirigidos especialmente a las mujeres para su empoderamiento, para que salga adelante, le apostamos mucho, porque las mujeres son las que siempre son más cumplidas, definitivamente salen adelante, sacan adelante a sus familias y eso para nosotros es fundamental, son el pilar de la sociedad y el pilar de nuestras familias.